hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente a cocina tradiciona mexicana yo soy monica y hoy chicos les traigo un rico platillo para esta navidad para este año nuevo para cualquiera de las dos fechas o inclusive para cualquier día del año que tengamos que hacer una rica cena y esta es un lomo mechado en salsa de ciruela les va a encantar está muy fácil de hacer y nos quedó súper súper rico así de que no se quédense al final del vídeo y quédense al paso a paso y comenzamos ingredientes vamos a necesitar un lomo con costilla este tiene un peso aproximado como de tres kilos también para nuestro lomo le vamos a ocupar sal una cucharada de orégano cuatro dientes de ajo una cucharada sopera de pimientas gordas también una cucharada sopera de clavo una cebolla hierbas de olor tomillo laurel y orana para me echar nuestro lomo vamos a ocupar aceitunas tocino jamón y ciruelas pasas ustedes pueden ponerle más cosas como nueces no sé lo que almendras pero ahorita solamente esto lo que lo voy a poner aquí chicos tenemos una olla grande donde quepa nuestro lomo aquí ya puse a calentar el agua todavía no hierve pero ya está a punto de hervir vamos a empezar a colocarle la pimienta los clavos el orégano los ajos la cebolla y las hierbas de olor vamos a dejar aquí hierva para que todos nuestros ingredientes empiecen a soltar su aroma y sabor y nuestro lomo este vamos a picarlo para poderlo mechar vamos a ocupar el cuchillo que tengan en casa incluso en su carnicero le pueden pedir que de una vez se lo pique yo cometí el error de no hacerlo así de que vamos a hacerle a picarlo para que le entre en todo a mechar vamos a empezar a colocarle por ejemplo yo voy a poner la primera la aceituna con nuestras manos muy limpiecitas vamos a introducírselo vamos a meterle una ciruela pasa primero una aceituna una ciruela pasa le podemos meter le podemos poner también un pedacito de jamón lo cortamos y lo hacemos bolita y también lo metemos con nuestro dedo hasta abajo ya que se llenó entonces volvemos a meterle en otro hoyito otro vamos a ponerle una ciruela pasa hasta abajo una aceituna vamos a ponerle ahora un pedacito de tocino vamos a enrollárselo y así en todos los hoyitos vamos a mechar bueno chicos ya terminamos de colocarle ya de me echar nuestro lomo ya pueden verlo todo todo aquí también del otro lado y terminamos de luchar aquí ahora sí vamos a meterlo al agua hirviendo con los condimentos ahora sí chicos ya tenemos aquí nuestra agua ya soltó su aroma y su sabor los condimentos ahora sí vamos a meter nuestro lomo a hervir porque lo estamos haciendo así les les quiero explicar porque mucha gente lo sella y lo mete al horno yo esta es mi manera de hacerlo porque porque yo siento que nuestro lomo o la carne como la pierna o el lomo quedan muy secas aunque se selle si llega a quedar seco entonces ya si lo hervimos de alguna manera un poco con todos los ingredientes va a tomar el sabor la carne y así no va a quedar tan seca nuestra nuestra cena nuestro lomo así es de que ahorita vamos a dejar a que hierva que se cueza vamos a dejarla aproximadamente una hora y después la vamos a meter al horno sí para que ya le dé otro saborcito el horno así que ahorita mientras vamos a dejar a que hierva para que quede nuestra carne jugosita y no seca y le ponemos sal al gusto aproximadamente se le colocan una cucharada sopera por cada kilo entonces ya está el gusto de cada quien de todos modos ustedes tienen que probar su carne chicos ya nuestra carne y ya tiene una hora hirviendo vamos a colocarle vamos a ponerle este el tenedor para ver cómo está ya entra entra muy fácil así es que ahorita es el momento de sacarlo y vamos a colocarlo en un sartén aquí tenemos nuestro lomo y este ya lo vamos a empezar a dorar por todos lados en el aceite bueno chicos vean cómo está nuestro lomo ya está casi frito totalmente ustedes ya es cuestión de gustos si lo quieren más doradito o así yo este así me gusta así es de que ahorita ya lo vamos a pasar a la charola de aluminio después de que acabe de freír ingredientes para la salsa de ciruela vamos a necesitar vino blanco también puede ser vino tinto aquí vamos a ocupar 400 gramos de ciruela pasa deshuesada la mitad de una mantequilla 45 gramos la mitad de una cebolla un cuarto de cucharada de canela molida un cuarto de cucharada de pimienta blanca molida dos dientes de ajo diez pimientas diez clavos una cucharada sopera de consome granulado y de la carne el caldo de la carne que es aproximadamente es una una taza y media del caldo donde este pusimos a cocer nuestro lomo así de que lo colamos y este es una taza de ese caldo chicos aquí tenemos nuestras ciruelas pasas vamos a hidratarlas con el vino blanco o puede ser también vino tinto vamos a cubrirlas perfectamente hasta que esté una hora dos horas aproximadamente para que empecemos ya a hacer nuestra salsita vamos a tomar nuestro vaso de la licuadora y vamos a empezar a colocar nuestros condimentos como la pimienta los clavos la cebolla los ajos la canela y la pimienta blanca también vamos a colocarle también el consome granulado y también nuestro vino blanco con la ciruela pasa ahora si vamos a molerlo todo perfectamente bien y lo licuamos en un sartén caliente vamos a colocar nuestra mantequilla hasta que se derrita totalmente ya tenemos derretida nuestra mantequilla y vamos a colocarle nuestro licuado que hicimos nuestra mezcla de la ciruela pasa con el vino tienen que molerlo perfectamente bien porque no lo vamos a colar tiene que ser bien 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 molerito vamos a dejar a que empiece a freírse a nuestro vaso de la licuadora le vamos a colocar el jugo o el caldito de la carne que habíamos apartado le damos una vuelta para sacar todo lo que tenemos adentro y lo colocamos dentro de nuestro sartén donde está nuestra salsa y se la colocamos vamos a darle vuelta para que se incorpore todo muy bien y vamos a dejar a que se empiece a freír perfectamente bien si ustedes ven que está muy 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 espeso pueden tomar o más vino blanco o tinto el que hayan ocupado y también pueden ocupar el caldo de la carne también chicos ya está nuestro nuestra salsita de ciruela pasa ya está frita ya estuvo aquí 15 minutos friéndose ahora sí vamos a bañar nuestro lomo con esta salsa y vamos a meterla al horno vamos a empezar a bañar nuestro lomo que ya lo tenemos en nuestra charola de aluminio vamos a yo lo estoy tomando con un cucharón vamos a bañarlo perfectamente bien generoso vamos a ser generosos con nuestra salsita porque incluso nos va a quedar bastante para después porque como se llega a resecar entonces ya cuando lo tengamos que servir en los platos pues podemos colocarle otro poquito más y que esté bien la salsita ahora sí vamos a vamos a colocarle otra cucharada más y vamos a meter a nuestro horno que quede todo bien cubierto nuestro lomo por todos lados y lo metemos al horno ahora sí chicos vamos a meterlo al horno a 200 grados por una hora para que quede tenga el saborcito de la ciruela pasa de la salsita con el lomo y se reseque un poquito para que tome bien el sabor así es de que así es a 200 grados centígrados por una hora chicos ya sacamos del horno nuestro lomo y vean cómo nos quedó se ve muy 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 rico se ve doradito así de que vamos a partirlo para ver para que vean cómo nos quedó bueno chicos vean cómo nos quedó nuestro delicioso lomo mechado en salsa de ciruela aquí yo ya lo rebané y pueden checarlo al momento que lo estaba yo rebanando chicos no inventen se le salía el juguito de adentro de la carne así de que no está nada 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 seco nuestro lomo vean cómo quedó si se ve muy muy rico que está del lado de las costillas ahí me gusta con las costillas pero ustedes pueden pedirlo sin costillas solamente el puro lomo así que chicos vamos a probar qué tal nos quedó este delicioso lomo mechado bueno chicos así quedó nuestro delicioso lomo mechado solomón mechado como pueden ver aquí en la parte de aquí se le ve las ciruelas pasas a un ladito se le ve aquí el jamón así de que vamos a probar qué tal nos quedó este delicioso lomo vamos a probar mmm chicos chicos esta es un pecado esto esta luchisimo esta delicioso si 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 no se lo pueden imaginar lo rico que esta mucho muy muy bueno a mi me encantó me encantó me encantó lo pueden acompañar con un sufle de papas con un ravioles con un espagueti que inclusive aquí en el canal ya tenemos para como acompañamiento de este tipo de platillos si te gusto este video no olvides darle manita arriba comentan en la parte de aquí abajo suscríbete suscríbete tenemos también la campanita que picarle para que esté que lleguen las notificaciones y también en la cajita de información tenemos todas tus redes sociales como instagram twitter y facebook Por si también nos quieres seguir por ahí O también por ahí subimos Los videos Si Youtube no te manda la notificación Así es de que chicos Buen provecho, muchas, muchas felicidades Por esta Navidad, este Año Nuevo Y les mando Millones y millones de besos a todos A todos, a todas Buen provecho, nos vemos, bye